Hola, buenas noches a todos. De verdad, es un placer para mí volver a estar aquí con ustedes. Gracias, amigos, compañeros, maestros. De verdad que hemos recorrido el camino juntos y estoy muy orgullosa de ver tanta gente que ha crecido tanto profesionalmente y que hoy viene a acompañarme. Les agradezco mucho su presencia y, pues bueno, vamos a platicar de este tema de epigenómica, nutrigenética y sus repercusiones en etapa adulta. Agradezco a la doctora Alma Arce su invitación y agradezco también al laboratorio Exceltis su atenta invitación. Y bien, si algo hemos aprendido en los últimos años con la pandemia, pues es que uno de los elementos más importantes es la salud, ya que sin esta, pues no podemos hacer o llevar a cabo nuestras actividades, nuestras labores, etc. Y esto ha sido un punto de importancia y de relevancia a nivel mundial, de tal manera que hoy todos hacemos un stop o nos detenemos a pensar en qué condiciones estamos, qué características de salud tenemos, si estamos o no saludables, si estamos o no haciendo algo por nuestro bienestar. Tanto nosotros como médicos, como nuestros pacientes. Y bien, entonces, esta pregunta, ¿es aún posible mejorar las condiciones de salud y hacer un cambio para disminuir los riesgos de enfermedad en nuestra población? Y bien, aquí es donde entra la epigenética, la nutrigenómica para hacer una reprogramación fetal y con ello poder disminuir los riesgos de enfermedades crónicas degenerativas en la etapa adulta. Hoy en día, a nivel nacional, se han implementado programas de salud en los cuales se ha hecho mucho énfasis en la ingesta de una alimentación adecuada, rica en nutrientes, la ingesta o la admisión de hábitos saludables en la población y tratar de disminuir los agentes nocivos que pueden llevar a ciertas alteraciones en nuestra vida. Y con el fin, esto con el fin de mejorar la salud de las futuras generaciones. Y bien, ¿desde cuándo debemos empezar? ¿Cuándo debemos de hacer el cambio para poder generar esta salud en nuestra población desde los progenitores? Desde la etapa preconcepcional, podemos llevar a cabo cambios importantes. Sabemos que las células germinales, tanto el espermatozoide como el óvulo, en los cuales viene la carga genética que va a dar origen a este nuevo ser humano y que a esto ahora le llamamos exoma, puede tener alteraciones a nivel de cromatina, metilación del ADN, modificación de las histonas que vamos a ver más adelante y represión del RNA. Esto, a su vez, va a generar un desarrollo post-implantación de este embrión en el cual, una vez en el vientre materno, ese ambiente intrauterino, que le llamamos ahora macro, micro y matroambiente, va a generar una influencia en la salud de ese nuevo ser humano. Y no solo en él, sino también, hoy sabemos que en sus gametos, de tal forma que también su descendencia puede verse beneficiada o afectada, dependiendo del caso. Y que esto, aunado a los factores ambientales a los que está expuesto, este ser humano, pues va a generar el desarrollo de algunas patologías. Hablemos, pues, de epigenética. Epi significa sobre, sobre la genética. Esta es la ciencia que estudia los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes. Esto es posible mediante la metilación del ADN, como ahorita lo vamos a ver. Estos son cambios bioquímicos propiamente, no de la secuenciación del ADN. Y esto va a permitir expresar diferentes fenotipos o epigenomas, llamados ahora epigenotipos, de tal forma que podemos tener algunos fenómenos, como decíamos, el más conocido es la metilación del ADN. Sabemos que el ADN está conformado por la combinación de cuatro nucleótidos, los cuales nos aprendimos en los inicios de la carrera de medicina, con reglas neumotécnicas, adenina, timina, guanina y citocina, y que la metilación es el añadir un grupo metilo a la citocina o a la guanina, y esto va a generar una inhibición de la expresión genética. Y la desmetilación va a generar que se inactive o que no se exprese el gen. También existe la modificación de las histonas. Las histonas son las proteínas básicas de los genes, y estas pueden ser acetiladas, metiladas, tener una desacetilación, o pueden ser fosforiladas. Lo más importante es que cuando estas histonas están acetiladas o se les agrega el grupo asilo, esto va a generar una expresión del gen, o va a permitir la expresión del gen. ¿De acuerdo? Los principales mecanismos epigenéticos fueron mencionados por Robin Holiday, y él hablaba de que había tres principales situaciones en las cuales se presentaba la expresión o la no expresión de los genes, en las cuales uno de ellos era la metilación de la secuencia de ADN, y como lo comentamos, es la agregación del grupo metilo a la unión de la acetina guanina, de la citosina guanina, y la acetilación de las histonas. Otra de las acciones es la represión de la transcripción del RNA no codificante. Esto va a generar una expresión genética o va a silenciar la expresión de un gen. Si este gen puede favorecer a ciertas enfermedades, pues entonces va a beneficiarse ese ser humano en que este gen no se exprese. Si al revés, este gen es saludable, pues entonces favorecerá que tenga esa expresión. Entonces, metilación, gen inactivo. Desmetilación, el gen no se expresa. Epigenoma. Es el estudio de los cambios genéticos en una célula. El epigenoma fetal resulta de la programación de los exomas, tanto del esperma como del óvulo, y esto, aunado al ambiente materno, va a generar cambios epigenéticos. Los factores epigenéticos son la interacción entonces entre los genes del propio ser humano que se formó, como del ambiente en el que se desarrolle. Tenemos aquí, por ejemplo, una mórula, un recién nacido, un adulto y un adulto mayor. Todos tienen la misma carga genética. Sin embargo, existe algo que se llama reloj biológico. Y en este reloj biológico, pues sabemos que algunos genes en diferentes etapas de nuestra vida se van a expresar y otros se van a silenciar. Por eso es que fenotípicamente pueden tener cambios. Este genotipo puede heredarse a las siguientes generaciones y puede ser reversible hoy en día con la programación o reprogramación fetal. ¿De acuerdo? Y bueno, uno de los primeros en hablar de la reprogramación fetal fue precisamente David Barker. En 1986, él es un epidemiólogo, el cual hizo una serie de investigaciones y entonces propone que las enfermedades del adulto están determinadas desde la etapa intrauterina, incluso desde la etapa pregestacional. Él habla de la importancia de la plasticidad que genera una variabilidad fenotípica que quiere decir que aún cuando nacemos con una carga genética puede haber cierta plasticidad y variación en esa carga. Vamos a ver cómo hay muchos factores que influyen para que nuestra carga genética tenga una tendencia a ser más o menos saludable. Y habla pues de un proceso de adaptación en donde la nutrición y los factores del ambiente van a fungir un importante punto para este desarrollo con menos enfermedades en el ser humano. Y hablábamos pues de los 90 días preconcepcionales. ¿Por qué? Porque si recordamos, el óvulo tiene una formación o el óvulo que hoy se libera es desde hace 90 días que fue seleccionado. Y el esperma en promedio son de 64 a 72 días el tiempo de formación. Por eso es importante que a la pareja que tenemos la oportunidad de ver desde antes de la gestación, podamos eliminar aquellos factores nocivos como es el tabaquismo, las drogas, etcétera, y mejorar la calidad de alimentación, así como la ingesta de micronutrientes, para que esto favorezca a que sus genes generen un embrión con una mejor calidad, incluso una mayor potencialidad de ser implantado. Y finalmente, una vez inútero, este matroambiente, si es un ambiente en donde nosotros como ginecobstetra, si insistimos a la mujer en que tenga una alimentación equilibrada, le damos a lo mejor alguna hoja o la mandamos con la nutrióloga, para que esto así sea, pues entonces va a favorecerle las condiciones de epigenética a ese ser humano para que tenga un mejor porvenir y mejor desarrollo, disminuyendo las enfermedades crónicas. Aunado a esto, sabemos que existen ciertas situaciones como son, bueno, la nutrición, el microbioma, del cual vamos a hablar un poco, y toda la etapa neonatal, principalmente los primeros dos años de vida, si este bebé fue sometido a lactancia o se le dio lactancia y esta mujer ingirió algunos nutrientes, va a mejorar las condiciones también de salud. Si además procuramos que ellos hagan ejercicio o tengan alguna actividad física, también van a verse beneficiados. ¿Cuándo y quién empieza este cambio para que nuestra generación o nuestras futuras generaciones cambien? Se inicia desde la etapa preconcepcional. A todos los médicos que nos toca ver pacientes en búsqueda de embarazo, pueden ser biólogos de la reproducción, puede ser el médico general, el médico familiar, puede ser el médico de la confianza del paciente, puede ser el ginecólogo en la mayoría de ocasiones, o ya muchas pacientes acuden porque desean dejar el método de planificación y si ellas no nos lo dicen, también es importante nosotros preguntarles si está en sus planes ser mamá, para que entonces podamos empezar a investigar si hay algunos factores que puedan ser deleterios y que puedan disminuir su probabilidad de embarazo o generar un bebé con alteraciones. Y bien, deseamos entonces que se inicie de la etapa preconcepcional. Debemos de incluir a ambos miembros, porque en muchas ocasiones interrogamos nada más a la paciente y dejamos de lado al varón. Hoy sabemos que ambos son importantes, debemos de incluir desde los antecedentes heredofamiliares, si tienen algún antecedente de diabetes, que hoy todos los mexicanos tenemos a alguien diabético, alguien hipertenso. Yo también creo que es importante hoy en día cuestionar si cursaron o no con COVID, porque yo sí veo un cambio importante a nivel glandular, a nivel vascular, a nivel endotelial, en donde sí debemos de hacer énfasis y poder mejorar las condiciones en estas pacientes. Si tienen algún antecedente importante, por ejemplo, pacientes con ciclos irregulares, en donde sospechamos de ovario poliquístico, que en muchas ocasiones ya vemos acantosis nígricas, que nos hace sospechar de resistencia a la insulina, pacientes con sobrepeso, obesidad, trastornos tiroideos, alteraciones genéticas o algún factor que ya tienen antecedente de un familiar con problema genético, trastornos circulatorios. Muchos de los pacientes tienen hipertensión a lo mejor reactiva en el consultorio, pero posteriormente pueden llegar a desarrollar algún evento también. Si han estado sometidas a un proceso infeccioso, han cursado con alguna situación de pérdida gestacional recurrente, investigar las causas de la misma, que pueden ser genéticas, pueden ser trastornos hormonales que no habían sido solucionados, trastornos metabólicos. Bueno, un sinfín de alteraciones, como sabemos, la principal causa en el 60% pueden ser trastornos genéticos. Y bueno, hacer una valoración para ver la calidad espermática, fragmentación de ADN, o si el esposo tiene varicocele, o si ellos utilizan alguna gente que mucha gente hoy en día en uso común utiliza ya marihuana, utilizan alguna sustancia nociva, el tabaquismo, etcétera, que de alguna forma puede también, pues, influir en estos gametos. Hacer diagnóstico y dar manejo previo a que se embaracen. Una vez que tenemos el diagnóstico, lo ideal es decirles, no te embaraces hasta que esta situación esté controlada. Y una vez controlada, pues, sabemos que tendrá mejores condiciones, sus exomas, tanto el óvulo como el esperma, como decíamos, para generar un embrión en condiciones óptimas para favorecer la implantación. Entonces, debemos de tratar de mejorar las condiciones de cada pareja e individualizar. No es la misma receta para todos. Habrá quien su situación económica, su situación laboral, genere, pues, alguna exposición a tóxicos y todo eso lo tenemos que valorar en forma independiente. Evitar, como decíamos, sustancias nocivas y quitar de todo el mundo que tenemos esta imagen del mexicano en donde, bueno, pues, nos hemos sido sometidos a dietas altas en calorías, altas en carbohidratos y que, bueno, eso nos hace un factor importante para desarrollar enfermedades metabólicas. Y bien, las consecuencias de un ambiente uterino adverso. Esta lámina me gusta mucho porque habla de que como una mujer, la cual se expone, en este caso, por ejemplo, al tabaquismo, bebidas alcohólicas, dieta rica en grasas o en carbohidratos o estuvo expuesta a algún agente infeccioso, no solo se va a ver con alguna alteración o un ambiente adverso ella. En primera generación se verá afectada ella, podrá tener una menor oxigenación, podrá tener hipertensión, podrá tener un síndrome metabólico, un hígado graso, etcétera. Pero en segunda generación, el feto o el bebé que viene en ese vientre también se ve afectado y no solo él. Ya hoy sabemos que sus células germinales también tendrán una afectación, la cual, pues, va a generar que la descendencia de este futuro ser humano, pues, vaya a tener un desarrollo de enfermedades o alteraciones crónicas o degenerativas. Y hoy sabemos que el estrés prenatal o el insulto prenatal, llámese así, por la metilación del ADN, la expresión del RNA, alterados a nivel de la placenta, pueden generar algunas complicaciones intrauterinas. Tenemos hoy muchas pacientes con desprendimientos prematuros de placenta, con crisis hipertensiva, hipertensión en el embarazo. Y yo he visto una mayor casuística post-COVID de esto. Por eso decía que es importante hoy hacer el interrogatorio más dirigido. Va a generar también este estrés cambios epigenéticos en el cerebro de ese ser humano con un mayor riesgo de enfermedades neurológicas. Y hoy, ¿cuánta gente conocemos con problemas de depresión, de ansiedad muy severos? Y bien, estos niños sometidos a este insulto en etapa prenatal van a disminuir su capacidad de crecimiento y desarrollo tanto físico como intelectual. Pueden ser proclives a una muerte temprana, a una disminución de sus capacidades cognitivas, a un mayor riesgo de problemas psicológicos o psiquiátricos, al desarrollo de enfermedades crónicas en etapa temprana y en la vejez. Hoy, tenemos cuántos niños con obesidad, sobrepeso, con diabetes. Las clínicas de endocrinología pediátrica están llenas con muchos niños con alteraciones. Y pues, se ha conjuntado actualmente la nutrición y la genética uniendo esfuerzos, llamando a esto genómica nutricional, en donde la nutrigenómica es la ciencia que se ocupa de indagar que los nutrientes, la expresión, el efecto de los nutrientes sobre la expresión genética. y a su vez la nutrigenética es estos cambios de nutrientes que pueden ser beneficiados a nivel de los genes. ¿Qué factores influyen en el epigenoma? Existen múltiples factores. Uno de ellos a los que estamos muy expuestos es la radiación, a través de los celulares, a través de las computadoras, a través de muchos mecanismos. la falta de ejercicio, el estrés, o también el ejercicio extremo, tabaquismo, infecciones, procesos inflamatorios, van a generar cambios epigenéticos con activación o inactivación de algunos genes y esto va a influir en el fenotipo, como comentábamos. Y bien, dentro de los factores que influyen en el gameto o en el óvulo y en el esperma, pues también son los trastornos del sedentarismo, los alteraciones en la alimentación, factores hormonales, alteraciones inmunológicas, factores psicológicos, el insomnio. El insomnio es también hoy una situación de disrupción crónica que va a generar muchos cambios en nuestro organismo, tanto hormonales como de alteración o tendencia a ciertas enfermedades, algunos medicamentos, enfermedades infecciosas, algunas situaciones quirúrgicas y pues deseamos que influye mucho el estilo de vida. Y bien, existen algunos otros factores que influyen tanto factores ambientales como dijimos la alimentación que van a generar cambio a nivel de las proteínas que se llaman histonas, el ejercicio, el consumo de tabaco, el alcohol, la alimentación y las condiciones durante el embarazo en una gestante, así como el desarrollo de enfermedades congénitas. cambios físicos también van a generar modificaciones epigenéticas como la temperatura, la contaminación ambiental, la interacción con microorganismo, va a generar una mayor susceptibilidad de desarrollo de enfermedades como diabetes, artritis, etcétera. Y bien, tenemos un ser humano, en este caso, por ejemplo, este individuo que tiene su carga genética, como ante ciertas condiciones más saludables, un ambiente limpio, una alimentación saludable, el ejercicio, va a favorecer sus condiciones físicas, genéticas y de salud. Sin embargo, la exposición a otros agentes como la alimentación rica en carbohidratos, grasas, la falta de ejercicio, puede también generar un desarrollo de ciertas enfermedades. Y bien, hablemos de los mecanismos epigenéticos, los cuales ya mencionamos un poco, pero uno de ellos, sabemos que el ácido fólico tiene una influencia importante en estos cambios epigenéticos. Sabemos que los mexicanos tenemos un polimorfismo hasta en el 50% en uno de los genes de la enzima de metil tetrahidrofolato reductasa, pero un 30% de nosotros también tendrá un polimorfismo en dos genes de esta enzima, de tal forma que el 40% al 70% aproximadamente no va a absorber o a metabolizar adecuadamente el ácido fólico y sabemos que este es importante porque participa en la síntesis, en el mantenimiento, en la estabilidad, en la reparación y en la expresión del ADN. La deficiencia por lo tanto va a generar defectos del tubo neural, restricción del crecimiento intrauterino, problemas cardiovasculares, infartos, desprendimientos placentarios, preclampsia, déficit cognitivo, alteraciones en neurotransmisores como serotonina, dopamina, melatonina y distintas neoplasias también que hoy hemos visto y anemia. Hay muchos artículos en donde nos habla también de estas alteraciones. Y bien, hoy quiero también hacer un paréntesis en estos mecanismos o situaciones que hoy llamamos disruptores neuroendócrinos, en los cuales cuando un paciente me dice, doctora, pero si ya me dio el tratamiento, ya fui con el endocrinólogo, yo hice lo que me dijo, ¿por qué no mejoro mis condiciones? Pues ya los pongo ahora a investigar y a ponerse a buscar en su casa en su casa si están expuestos a estos compuestos químicos que van a generar alteración en la homostasis hormonal, de tal forma que en muchas ocasiones fungen o similan la función de una hormona o de alguna enzima señalando o adhiriéndose al receptor de la misma y bloqueando la acción de la hormona, de tal forma que hoy es importante valorar a qué disruptores neuroendócrinos estamos expuestos y muchos de ellos me dicen, ¿sabe qué? Ya investigué efectivamente el desodorante, el bloqueador solar que utilizaba, el tipo de ropa con la que me voy al gimnasio, etcétera, etcétera, estaban generándome algún cambio y bien, dependiendo de la etapa a la que estamos expuestos van a generar o no un cambio estos disruptores neuroendócrinos. Sabemos que las edades en donde más alteración se puede generar en el desarrollo fetal es la etapa más crítica en los primeros dos años de vida en el desarrollo puberal de los 8 a los 13 años en las niñas y de los 9 a los 16 años en los niños. Por eso es que muchos de estos personas o niños en un momento dado y en la etapa adulta cuando acuden a consulta pues vemos que estuvieron expuestos alguna gente en su momento incluyendo a veces parotiditis, algún proceso infeccioso o inflamatorio que pudo haber generado estos cambios. Estos disruptores neuroendócrinos también dependen mucho del tiempo en el cual estamos expuestos y del mecanismo a través del cual los adquirimos y hoy sabemos que el tiempo de exposición, la dosis, la combinación de estas sustancias, los mecanismos de afección influyen las vías de incorporación al cuerpo, los efectos transgeneracional y epigenéticos pueden generarnos incluso una aceleración en el envejecimiento de algunos de nuestros órganos. El proceso de inflamación crónica sabemos que la inflamación es un proceso natural de reparación en nuestro cuerpo pero cuando este es un proceso ya crónico que puede ser causado por algunos agentes patógenos llámese virus, bacterias, algunos agentes químicos, medicamentos, sobrepeso, pueden generar daño en el ADN y esto se ve relacionado también con la tendencia a enfermedades crónicas o degenerativas y hoy en día es otro de los puntos que vamos a estar viendo con mayor frecuencia. La disbiosis, la disbiosis dirán pues a nosotros qué tanto nos interesa este proceso, pues sí, sí es algo muy importante porque podemos estar dándole un nutriente a esta paciente y no responder porque tiene un proceso que hoy llamamos disbiosis que es una patología del sistema digestivo en la cual está alterada la flora intestinal y esto es debido a múltiples cosas. El uso o el abuso de antibióticos de algunas sustancias o fármacos como el omeprazol, la dieta pobre en fibra, el estrés crónico, enfermedades autoinmunes, el pH alcalino o procesos inflamatorios crónicos pueden llevar a este ser humano a tener ciertos síntomas problemas como cansancio, molestias intestinales, mala absorción de los nutrientes, migraña, ansiedad, reacciones ante la ingesta de ciertas sustancias o alimentos, gases, meteorismo, problemas en la concentración, problemas cutáneos como acné, eczema, mal aliento o dolor torácico abdominal principalmente y eso es importante investigarlo porque de otra forma no van a poderse absorber los nutrientes en forma adecuada porque es importante el omega, sabemos que el omega 3 es importante desde antes de la gestación, cuando la paciente desea un embarazo por ejemplo sabemos que va a mejorar muchas condiciones, es un proinflamatorio por lo tanto nos va a disminuir el proceso inflamatorio, favorece las condiciones a nivel ovocitario, a nivel implantación, nos puede favorecer a nivel endotelial y mejorar las condiciones, el remodelamiento de los vasos sanguíneos y la angiogénesis para favorecer la implantación embrionaria, puede mejorar las condiciones inmunes, mejora un mecanismo de invasión del trofoblasto y disminuye las especies oxígeno-reactivas que sabemos que hasta cierto punto son dañinas para nuestro cuerpo y en el aspecto de reproducción también influyen en disminución de la capacidad de un embarazo. Mejora en el tercer trimestre y en la lactancia va a mejorar la neurogénesis, la sobrevivencia neuronal, la sinaptogénesis, la plasticidad de la sinapsis, va a mejorar las condiciones de especies oxígeno-reactivas, es un neuroprotector, decíamos, disminuye la inflamación y disminuye el proceso de proapoptosis. Y bien, los beneficios de este omega para el feto es mejorar la función cognitiva y neurológica, ayuda al desarrollo de la visión y del sistema nervioso y reduce el riesgo de parto prematuro porque mejora a nivel endotelial. En la madre reduce el riesgo de preeclampsia, disminuye la probabilidad de sufrir depresión, incluso sabemos que si nosotros una vez embarazada estuvimos dando el omega y lo continuamos posterior al nacimiento, va a disminuir este proceso. Y en el lactante, pues disminuye los niveles de ácidos grasos, disminuye el riesgo de alergias y reduce el riesgo de sufrir diabetes e hipertensión. Y bien, la programación fetal deseamos entonces que dependía de muchos factores. Uno de ellos es el estado nutricional de la madre. Si ella tiene una desnutrición, pues su bebé también va a estar desnutrido. Yo le digo a mis pacientes, mamá anémica, bebé anémico. Entonces, mamá desnutrida, bebé desnutrido. No va a tener los recursos suficientes para echar a andar los mecanismos de reparación de algunas células. Y, pues, esto puede generar cambios metabólicos, cambios estructurales a nivel de vasos sanguíneos, de corazón, de riñón, generando más riesgos de hipertensión arterial, hipertrofia de ventrículo izquierdo, cambios en el hipotálamo, hipófisis y gónadas, generando también un mayor riesgo de diabetes mellitus y cambios a nivel del páncreas. Así es de que generan un alto riesgo de algunas alteraciones, como vemos, metabólicas y neurológicas. En cuanto a la nutirgenómica, hoy se sabe que la dieta debe estar rica tanto en macro como en micronutrientes. Tenemos el plato del buen comer, en donde tenemos una mayor porción de verduras, mayor porción de proteínas y menor porción de carbohidratos. Y los macronutrientes, nos referimos a todos aquellos alimentos que podemos consumir en grandes cantidades o son moléculas más grandes y el organismo puede digerir y tomar de ello lo que requiere. Estos son los carbohidratos, las proteínas, las grasas y de los micronutrientes son aquellas vitaminas y minerales que encontramos en cierta medida en algunos alimentos, pero que en muchas ocasiones necesitamos añadir a las pacientes para que puedan tener un beneficio. Y vemos la importancia de algunas vitaminas a nivel del proceso de implantación, a nivel de la regulación hormonal, a nivel de la prevención de defectos de tubo neural o a nivel de la prevención de daño endotelial o de algunas alteraciones a nivel tiroideo. Y todo esto, pues es importante que lo tomemos en cuenta. De aquí, pues que tomemos también la pauta de preguntar a la paciente cómo se alimenta. Yo les pregunto siempre, a ver, dime el día de ayer, qué desayunaste, comiste y cenaste. Y con esto me doy más o menos cuenta del tipo de alimentación, aunque la mayoría dice, bueno, nada más fue ayer que pequeé con esto, pero no es lo habitual. Pero sí hemos visto que muchas de ellas carecen de estos micronutrientes. Y bien, tenemos pues también que el procurar que estas pacientes hagan alguna actividad física influye para disminuir el riesgo de alguna alteración y mejorar la calidad a nivel endotelial y circulatorio y que el omega-3, el omega-6 tienen un factor importante a nivel del desarrollo del corazón, de articulaciones, en el estado de ánimo, a nivel cognitivo, neurológico, en el bienestar emocional, piel, articulaciones y metabolismo graso con mejores condiciones para disminuir el riesgo de algunas alteraciones crónicas. y que estos micronutrientes, pues como ya habíamos dicho, disminuye el riesgo de malformaciones, de prematurez, cuando mejoramos la calidad endotelial, el riesgo de infecciones, porque mejoramos su sistema inmunológico, tiene un impacto positivo en el desarrollo físico, mejora el desarrollo neurológico, aporta una mejor calidad en la salud optálmica, disminuye el riesgo de anemia, de trastornos metabólicos, hígado graso, resistencia a la insulina. Y bien, ya estamos por terminar. La falta de estos micronutrientes, pues puede generar algunas alteraciones, como la disminución de la perfusión placentaria, el síndrome metabólico, y esto a su vez va a desencadenar, pues, algunas otras alteraciones. Hoy conocemos todos la norma oficial mexicana, en donde esta norma tiene como objetivo establecer que tanto la mujer como el bebé tiene derecho a recibir todos los medios de nutrientes, la calidad del cuidado durante el embarazo, el control prenatal, así como la atención del parto, el puerperio, y vigilar que tengan una mayor incidencia o favorecer las condiciones de la lactancia. Y yo hoy veo con mucho gusto que en muchos centros comerciales vemos ya lactarios, no sé si es correcto llamarlo así, centros en donde la mujer puede entrar y poder dar lactancia a su bebé, y bueno, pues eso me da mucho gusto porque estamos favoreciendo estas condiciones. Y bien, a manera de conclusión, el consumo de micro y macronutrientes desde antes de la concepción durante la misma y posterior al nacimiento van a generar cambios epigenéticos en este futuro ser humano y esto va a mejorar las condiciones generando una reprogramación fetal, mejorando la salud prenatal y disminuyendo el riesgo de enfermedades en la etapa adulta. Es importante saber pues que el incrementar o el añadir dosis de ácido fólico en especial, ácido fólico que ya tenga una mayor o más facilidad de absorción, pues va a prevenir o a disminuir el riesgo de trastornos del tubo neural como de algunas otras enfermedades como ya lo mencioné. Y bien, existen estrategias que todos podemos usar en nuestros consultorios y si nosotros a su vez hacemos énfasis en nuestras pacientes, ellas a su vez van a hacer un comentario con la gente que conocen y esto poco a poco va a ir cambiando a nuestra población de tal forma que tengamos una repercusión real. Esto no es nuevo, desde 1995 se hizo el programa de mil más uno en donde se procuraba que ese nuevo, que esa mujer o esa pareja que deseaba embarazarse tuviera estos micronutrientes para favorecer las condiciones de salud y disminuir el riesgo de enfermedades en la población futura. Y bien, quiero nada más ya comentar que la meta final va a ser prevenir y disminuir el riesgo de enfermedades. Creo que si hoy trabajamos en la prevención, tenemos muchos más armas para que nuestra población pueda ser saludable. Con tristeza a veces veo que algún endocrinólogo le dice, pero ¿por qué te da para la tiroides si apenas estás iniciando la alteración? Podemos esperar. Digo, ¿a qué nos esperamos? A que tenga una alteración más severa. Apenas tienes un índice de Joma de tres, ¿por qué te están dando ya manejo? ¿Por qué me voy a esperar a que ya tenga diabetes esta paciente para empezar a tratarla? Entonces, creo mucho que la prevención es una pauta importante en donde nosotros tenemos que trabajar. Y bien, quiero terminar con esta frase que leí de Amancio Ortega, es un empresario español que se dedica más a los textiles, pero me gustó, tengo el convencimiento absoluto de que todos venimos al mundo a cumplir una misión. aquí ninguno estamos por casualidad, cuando miro hacia atrás y veo todo lo que ha pasado en estos años es como un sueño imposible y hay una razón de ser importante en todo lo que nos ha ocurrido. Les agradezco mucho su atención. Gracias por acompañarnos. Gracias.